Hola a todos, gracias por estar viendo en otro video de Gana San Pablo Argentina Antes de comenzar, como siempre, os invito a que me sigan a mis redes sociales, tanto a Instagram como a Facebook, en las cuales somos muy activos y vamos subiendo diferente contenido, además de adelantos de los futuros videos. Antes que nada, también les quería decir que, bueno, que debido a unos problemas técnicos que tuvimos en las últimas semanas, no hemos podido estar subiendo contenido, pero bueno, ahora hemos vuelto con todo, y el día de hoy vamos a hablar sobre las carabinas 1909-1947 fabricadas por la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateo. Estas carabinas son copias de las carabinas 1909 adquiridas a Alemania en el contrato de 1909, del cual ya hemos hablado en anteriores videos, e inclusive hemos hablado sobre estos rifles, pero no nos hemos visto en detalle. Y en este video vamos a hablar más puntualmente sobre cómo fue que conseguimos ser el único país de Sudamérica que fabricó acciones Mauser 98 y fusiles con las mismas, ¿no? Bueno, para comenzar debemos remontarnos al año 1926, cuando Argentina comienza a tener problemas para abastecerse de armas, hasta ese momento el que lo abastecía era Alemania, pero por las trabas del tratado de Versalles se le complicaba mucho enviarle armas y municiones a Argentina, por lo tanto mandamos una comisión a justamente conseguir la maquinaria para poder fabricar armas y municiones en Argentina. Esta comisión llega a un acuerdo con Fritz Berner, que era una fábrica alemana, que nos venda líneas de montaje para fabricar los fusiles y carabinas 1909, las pistolas 1911 A1 y municiones de calibre de 45 y 765 para justamente las pistolas y las armas largas. Este contrato se llevó a cabo y en 1927 llegan las maquinarias. Sin embargo, las máquinas para hacer los fusiles nunca fueron montadas debido a las crisis económicas y problemas políticos habituales de nuestro país, hasta el año 1943, y recién en 1947 comenzamos a fabricar las carabinas, dado que ya los fusiles no tenían sentido. De hecho, si nos ponemos en exquisito, ya para 1947 no tenía demasiado sentido fabricar fusiles de cerrojo, armas de cerrojo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial la experiencia dejaba que los fusiles semiautomáticos se hicieran en el futuro. Pero bueno, comenzamos a fabricarlas en 1947. Las primeras carabinas eran la mayor parte de las piezas como por ejemplo las miras, los engarces de bayoneta, la boquilla, eran de remanentes que quedaban de los arsenales que se utilizaron para armarlas. Después de eso, cuando se agotaron, nos empezamos a fabricar nosotros mismos. Vale aclarar que las carabinas fabricadas en la República Argentina, no tienen prácticamente marca de control de calidad. A diferencia de los magos alemanes, que tienen marca de control de calidad en prácticamente todos lados. Tanto el alza, como el botador, como el cerrojo, como la culata, hay todas partes marcas de control de calidad. Bueno, cuando montamos en la fábrica, originalmente Fritz Werner, la fábrica que nos venden, tenía la capacidad de hacer entre 40 y 50 armas por día. Argentina finalmente hace 19.000 carabinas en 12 años. Se fabrican entre 1947 y 1959. Por lo que se podría decir que probablemente hayan sido los mausers más caros jamás fabricados. Si hacemos un promedio, se fabricaban alrededor de 4 carabinas por día, contra las 40 que deberíamos haber fabricado. Se podría decir que la fábrica funcionó un 10%. Para fabricar una de estas carabinas, se necesitaba hacer, según los libros que nos va la empresa con los manuales y los planos para hacerlas, unas 723 operaciones en 394 máquinas. Argentina, como nunca usó la fábrica al máximo, hubo muchas máquinas que usábamos para varios procesos. La carabina que tenemos aquí en particular, fue prevista al Consejo Federal de Seguridad, un organismo que era en 1951 y derivado en 1956. Ya hemos hablado de él anteriormente en el video de la ballista molina del Consejo Federal de Seguridad, que fue la anterior a este. Pero resumiendolo, era básicamente un enlace entre las Fuerzas de Seguridad Federales con las Fuerzas de Seguridad Provinciales. Las carabinas del Consejo Federal de Seguridad son muy raras, se fabricaron nada más 1200 y tienen la peculiaridad de ser las únicas carabinas argentinas que tienen además de los números, una letra. Todas las carabinas del Consejo Federal de Seguridad empiezan con la letra B larga y llevan 6 números, a diferencia del resto de las carabinas argentinas que nada más tienen 6 números. Ténganlo en cuenta si algún día una carabina que está marcada CFS en arriba y son FAMAP, va a empezar con la letra B, no se preocupen, es normal y son perfectamente registrables. El resto de las carabinas argentinas son todas nada más 6 números. Bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo va a ver el proceso de fabricación de estos rifles, mostrándolo con esta querida carabina. Bueno, muy bien. La fabricación del arma se hacía en diferentes estaciones de trabajo. Primero que nada se armaba el cañón, aquí lo tenemos. Le vamos a quitar el tapabocas. El tapabocas es diferente a los tapabocas de los mausers de ingenieros o los mausers de infantería. Para extraerlo, lo que tenemos que hacer es simplemente levantar así, y sacarlo para arriba. Para ponerlos al revés, se lo pone así horizontal y se lo baja. Así. Listo. Bien, el tapabocas tiene la misma numeración que la carabina, cosa que es muy rara. Bien, el cañón se hacía con acero 1045 que proveía la fundición de acero militar argentino, dependía de la elección general de fabricaciones militares, en ese momento la fabricación militares era autosuficiente. Hacía todos los materiales que necesitaba para realizar las armas y todo lo que fabricaban, lo producían ellos mismos. El acero se torneaba, perdón, la barra de acero se torneaba, y luego se le hacía destriado por el sistema de rastro de virutas, en ese momento la fabricación militares todavía no tenía, las máquinas de roto martelado en frío, tan conocidas por los FAL y las Browning que tienen ese cañón. Bueno, luego, la acción. El cerrojo, solamente la funda del cerrojo eran 51 pasos de fresado y torneado. El área que hacía el cerrojo también se ocupaba de hacer el seguro y la parte interna del mismo. Luego, la acción era el paso más largo, tenía 81 procesos de toda esta parte, de fresados, maquinados y torneados. Otro grupo se ocupaba del sistema de repetición, o sea, del interior del almacén, como también del resorte de la tecla elevadora, la tecla elevadora, la tapa de la misma, el arco guardamonte y el gatillo, todo eso lo hacía otro sector. Luego, las miras, tanto el alza como el guión, que aquí lo tenemos, eran 13 piezas que se ocupaba de hacerlo otro sector de la fábrica, 13 piezas para, bueno, armarlo. Por otro lado tenemos también el tema de los cerrajes y los tornillos, que aquí están, y los tornillos, bueno, tenemos varios en el arma, eso se ocupaba otro sector de la planta, y la madera finalmente, que la hacía un otro sector, arrancaban con un taco de madera normal estacionada, que la pasaban por una serie de máquinas hasta finalmente sacar las partes de la madera, que teníamos por un lado la culata y por otro lado guardamano, ¿no? Finalmente esto se apabonaba las partes que había que apabonar, y se pasaban por un control y caliente ensamblado, asegurando que todas las partes se entren bien, y luego pasaban a la fuerza que correspondía. Obviamente antes se las marcaba, se les grababa la fuerza, y bueno, las marcas de la fábrica, ¿no? Y eran distribuidas. Básicamente, y resumidamente, este era el proceso de fabricación. En total, 723 pasos y 394 máquinas. Realmente, era todo un trabajo hacer estos maravillosos rifles. Bueno, vamos a hablar de la operación de este rifle. Los que ya han visto otros videos, ya han tenido gusto de utilizar uno como este, ya saben como funcionan. Pero, la operación es la siguiente. Primero que nada debemos abrir ese rojo, se abre para arriba, y para atrás hasta el fondo. Tomamos un clip, este es uno de verdad, así que vamos a utilizar un dummy, para hacerlo con seguridad. Se nos colocan las guías que tiene aquí la acción, para poder encastrar el peine, y se bajan las incondiciones. Luego se quita el peine, o se sale con el cerro rojo, y se toma una banda. Se dispara. Y ahí ha quedado vacío. Después es muy divertido tener que juntar todas las balas. Pero bueno, básicamente, esa es la operación del mismo. Ahora, vamos a ver un video de tiro real, con esta carabina. Bueno, vamos a probar la carabina 1909 de caballería del Consejo Federal de Seguridad. Entonces, la camino para высокosotros a la acción. ¿No? ¡Suscríbete al canal! Juntos los pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le tengo que mandar a la izquierda. Espectacular, anda impresionante. ¡Gracias por ver el video! Muy bien, aquí tenemos las dos carabinas, tanto la carabina alemana como la carabina argentina, como verán son iguales, sacando por un detalle que ahora vamos a ver, pero lo que les quería mostrar es que los cerrojos son totalmente compatibles. Vamos a retirar los dos cerrojos, aquí los tenemos, y vamos a poner el cerrojo de la carabina argentina en la carabina alemana y el cerrojo de la carabina alemana en la carabina argentina. Y como verán, operan sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver la diferencia. Como recordarán del primer video, las carabinas alemanas no estaban pensadas de fábrica para usurizar bayoneta, porque en ese momento, en 1909, la caballería aún utilizaba sable. Por lo tanto, era necesario. En el 26, cuando se les hace la reforma en este arsenal Esteban de Luca, se les agrega una boquilla para poder engarzar la bayoneta y, bueno, el engarce bayoneta. Pero esta fue modificada, porque estoy tratando de restaurar esta original, y tiene la boquilla original. Perdón, sí, la boquilla original. Entonces se la ve que es, plan, no tiene nada para engarzar la bayoneta. En cambio, las carabinas argentinas ya estaban pensadas para utilizar bayoneta. Y tienen aquí un centímetro y medio más de cañón para que la bayoneta pueda engarzar. Aquí está la engarce y aquí engarcería la bayoneta. Esa es la única diferencia que tienen. Obviando de ellos son exactamente iguales. Finalmente, estas carabinas se fabrican hasta el año 59. Las últimas se dice, aunque no me consta, que eran fabricadas en 7 descendidos por 51. Recuerden que en el 58 adoptamos el fusil FAL y, debido a esto, adoptamos el 7 descendidos por 51 y, progresivamente, fuimos cambiando todas las armas o armas de 7 descendidos por 51. La carabina fue adoptada por tanto el Ejeito Argentino como también el Consejo Federal de Seguridad, la Policía Nacional Marítima, luego se llama Prefectura, y la Gendarmería Nacional. Hay algunas variantes de marcajes, pero recuerden que todas tienen 6 números sacando del Consejo Federal de Seguridad que el marcaje es solamente, o sea, la numeración, es solamente 6 números y una letra. Letra B, larga, siempre. Bueno, Refabricaciones Militares continúa haciendo muchas acciones para exportación hasta 1997, que venden las máquinas y no saben parar de las mismas, pero se dice que muchas acciones argentinas se utilizaron para armar fusiles de caza europeos muy reconocidos. Muchas marcas inglesas dicen que lo han usado. Sin embargo, no hay que confundirlo con las carabinas que hizo Fabricaciones Militares que dicen que se hicieron con las carabinas deportivas, me refiero, que dicen que se hicieron con acciones de los 1935, unos fusiles belgas, en realidad carabinas, que compramos en 1935 y que nunca estuvieron en el servicio. Se compraron 10.000 y nunca se suministraron ninguna unidad militar, quedaron guardadas. Y dicen que esas carabinas se deportivizaron y se vendieron como la carabina deportiva para aplicaciones militares. Si conseguimos una, haremos un video de la misma, porque realmente están muy buenas y es muy interesante. Finalmente, las carabinas no tienen nada que envidiar a las carabinas alemanas, su funcionamiento y previsión son superlativas, son totalmente compatibles y, a pesar de las pocas que se fabricaron, realmente son un motivo de orgullo nacional. Y, como siempre digo, nosotros, los tiradores deportivos, los coleccionistas y los amantes de las armas, debemos procurar preservar y conservar para futuras generaciones estas maravillosas armas. Así que, amigos, sin más, nos despido, nos estamos viendo en el próximo video y les mando un gran abrazo. ¡Nos vemos!